Quiero pegar un visto, no sé sin Jesús Quiero que sepan todos ¡Ganó, volvió y gustó 4-0 contra el final para Cristian! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Aguanta el ciclón aquí ven! ¡Ana! ¡Ana Goyela! ¡Ale Cristo papá! ¿Aguanta el ciclón? ¿Tienes sensaciones del partido? ¡Excelente! Siempre ciclón, respondiendo a la afición ¡Es el mejor equipo que hay en Honduras y en Centroamérica! ¡Mamá! ¡No, claro! ¡El mejor equipo! ¡Gracias a Dios volvimos otra vez a la senda de triunfo! ¡Que yo creo que es lo mejor! ¡Para darnos más confianza a la afición! ¡Que venimos de perder con Platense! ¡Perder con Maratón! ¡Y bueno! ¿Qué le podemos decir a la afición de Motava? ¡Que sigamos asistiendo al estadio! ¡Sigamos apoyando! ¡Y ojalá lleguemos a otra nueva final! ¡Que yo sé que lo vamos a lograr! ¡Apoyando, apoyando y apoyando! ¡Y vamos a seguir ahí! ¡Siempre! ¡Al par del azul profundo! ¡Toda la fusión es buena! ¡Somos grandes por la fusión que tenemos! ¡Suscríbete al partido! ¡Uy, hermano! ¡Muy, hermano! ¡Muy, hermano! ¡Somos el mejor equipo de Honduras! ¡El mejor equipo de Honduras! ¡Futuro campeón! 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 me voy a despedir de todos los motagüenses y sigamos aprendiendo de corazón a la familia No hay cosa más linda que ver a tu equipo ganar, ni más por esa goleada, 4 a 0. ¿Me voy a ser satisfecho? El equipo jugó bien, pero siento que en el segundo tiempo se relajó y Diego debería de tomar en cuenta eso, que cuando uno al equipo va ganando, o sea, 4 a 0 en el primer tiempo, en el segundo hay que meterle batería, ¿me entiendes? ¿Pero ganó el bolio de Gustavo? Sí, pero se relajó en el segundo tiempo. Bueno, fue lo bueno que volvimos a la senda del triunfo de nuevo, o sea, todos los motagüenses se realizan, ya nos recuerdan lo que es la esperanza de volver a salir campeones o futuros bicampeones. Exactamente, entonces un saludo para toda la afición motagüense que nos visitó y estamos ahí. Usted sabe, vamos. Siempre al 100, siempre al 100. Hay cosa más linda en el mundo que ser motagüen. Ya tiempo nominamos a un A3 y vino el Paraguayo, ¿viste el A3? Sí, uy, enorme, grande. La rompió esta tarde, la rompió el Paraguayo. Un act-trick. Bueno, aquí estamos todos los motagüenses felices, vamos a entrevistar aquí. Ok, ok. Muchas gracias a todos. ¡Vamos a cabo! ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo vimos? Bien, opiniones del partido, ¿cómo lo vimos? Que tal es como el Gustavo Agüero, ya volvió otra vez al club. Totalmente, Gustavo Agüero ha estado demostrando, ha sido un pequeño bache y ahora sí morir. Excelente, yo vengo desde los Estados Unidos solamente a verano, a verano, a verano, vengo conmigo. Y qué bueno que volvimos a la senda este cupo, y eso fue una semana nada más, pero vamos por el bicampeonadero. Tiene tres años de estar en el país, pero viene solo a verano. Me da la suerte. Gracias. Trajimos la suerte para ver al Gustavo Agüero y para que ganara. No, contentos, esperemos no bajar la huerta. Actriz del paraguayo, cada día me da una actriz del Gustavo Agüero. Así que me da la felicidad, pero el Paraguayo, el que tiene, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Es importante que nuestros jugadores agarren confianza, se viene la mejor parte del periódico y hay que ir con todo. Mucho tiempo que no nos estábamos ocupando para nuestros jugadores y para adelante. Y ahora que se preparen los otros equipos, y Maratón se ha tocado en grado, así que ahora me toca venir. Va para Vargas, que venga, que venga, aquí lo queremos. Se va a tomar otro C, a ratificar el paraguayo y nuestra delantera, la solidez que tenemos. Estamos en el portón 11 para Loco por el Gustavo Agüero, tenemos una funcionada. ¿Qué bonito? Por la sesión con Motagüense. ¡Aguante el ciclón! No, fue un buen partido, creo que Motagüe fue muy confundente en los 90 minutos, pero fue como Motagüe hace un tiempo, se conformó con los mafajeros. Siempre fue un mal resultado, me parece que tampoco todo equipo nos conformamos, pero satisfecho con el resultado que se dio y Motagüe tiene que seguir así y ser constituyente en los partidos. Habíamos visto el partido, el último partido de Motagüe que ha dominado, dominado, pero no, ha ido boleado. Vino el partido hoy contra el oficial, porque está en el saldo de la 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 saldo. Bueno, de hecho lo vimos ver contra Olimpia, que tuvimos el partido, todo el partido lo tuvimos a la Olimpia. Y la afición cantaba oleo, oleo en el estadio, cuando no puedes cantar oleo, cuando vas ganando 1 a 0. Cantar oleo un equipo cuando le vamos ganando 3 a 0, 4 a 0. Fue un horro de la reunión de Motagüe. Esperamos que Motagüe siga una buena ruta de oleo el equipo y sigamos con la contienda de ganar. Como es Motagüe, como nos tiene acostumbrados a Azul Profundo. Y de hecho el país entero es Azul Profundo. La afición notagüece para nosotros, nos satisfacemos mucho porque Moreira está en su buen momento. Y nos haga olvidar de que Rubílio ya no esté. Lo recordamos, pero Moreira nos da la confianza que tenemos en Polé ahora adelante. Nos remueva la esperanza para que seamos tricampeones. Vamos a ser tricampeones y tricampeones también. Así es, así es. Esto fue el Porto 11 por la Loco con Gustavo TV.